Hablemos de Pegasus y de las tecnologías utilizadas para el espionaje. En el 2017, periodistas y personas defensoras de derechos humanos denunciaron el espionaje del que fueron víctimas mediante el uso abusivo e ilegal de Pegasus, un programa malicioso creado por la empresa israelí NSO Group para poder acceder a su información personal. Ahí comenzó una batalla legal para investigar, perseguir y sancionar a los responsables. Sin embargo, el camino no ha sido fácil y aún no se conoce la verdad completa de estos hechos graves. Recientemente, víctimas, expertos y expertas, además de las organizaciones de la sociedad civil, alzaron la voz ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para expresar su preocupación de cómo estas tecnologías de vigilancia representan un riesgo para la sociedad dentro de un Estado democrático. Reconocemos la importancia del avance que ha realizado la Fiscalía General de la República al detener a un probable responsable. Esto debe ser un punto de no retorno en una investigación de largo alcance que permite esclarecer lo ocurrido en México y atribuir a develar la trama de este crimen internacional. Es necesario impulsar una agenda de gobierno que genere regulaciones enfocadas a establecer controles democráticos para la adquisición y uso de estas tecnologías de vigilancia por parte del gobierno mexicano. La privacidad es un derecho humano y se debe proteger. Gracias. 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 Gracias.